Música Para hacerme justicia ¿Por qué no le cuentas al señor Insultante uno de tus famosísimos cuentos? Estos que has hecho famoso el plato de la insultante No puedo porque ahora tengo que matarlo, distraía por favor Apuesto a que usted no ha escuchado la historia de Sinimeado el Marino Es como que te diga señora, no sé quién es ese culano Este hombre, aunque no pertenecía a ningún partido Anduvo por muchas secretarías Donde se fue con su amigo el Marajá de Videgaray Este hombre era muy conocido por saber barajear muy bien la marmaja No, mi hermano, pero no la señora enchilada está diciendo pura ¡Sinimeado escuchó a lo lejos la historia de Aulotín y la Lámpara Má Disculpeme, pero ando buscando Ah, que ni alfajal, sacar y meter Ah, mucho gusto ¿Cómo está? Este, venga, usted nació en febrero Así lo quiso, ¿no? Ay, qué lindo Que probablemente hizo un pacto con el innombrable Porque el que crecía y crecía y crecía Él seguía teniendo cara de niño Alzó su brazo y dijo Yo, Ana, ya, ya Todo lo que toco lo dejo bien Y me dio Es un baile que nos enseña una curina Es una tradición arabeza Ay, no, es de verdad que me enseñó No, no, es de verdad que así unas noches que pasen Mucho tiempo Mucho tiempo Así cuando las vemos cuarenta mujeres solas, ¿verdad? En el adentro Lo que hacemos en la Lucina M Es recitar versos, ¿no? Las ameras Están escuchando la historia Ya que el hombre creció por tres sexenios lo mismo ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo fue de momento? ¿Cómo pasó, señora? Híjole, cosa así No te pides en el INE Pa' que ya no te domine Con el culpar un re pa' que no te manipule Tú estás de foco que pa' que no te descoloques Traga tu ya guarda porque ahora sí se llama